Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Optimus Black y vamos a resolver unos problemitas con los que se pueden topar cuando compren la ASRock Steel B450 y uno de esos problemitas son los siguientes esta tarjeta trae dos puertos para M2, el Ultra M2 y uno que está en la parte de abajo que está ahí, no se alcance a ver ahora, ¿cuáles son los problemas que pueden dar? primero, que tu tarjeta M2 no sea compatible con Ultra, que es la que trae esa tarjeta madre si tú la pones aquí y no te la detecta, ni en la BIOS, quiere decir que no es compatible ideal sería ponerlo en la parte de abajo, que es el segundo puerto, que si es compatible, casi 100% seguro que va a ser compatible ahora, esta M2 que está en la parte de abajo, a diferencia de esta, que es la PSI Express entonces, este ocupa el puerto SATA, ok por lo tanto, necesitarías ocupar pues una línea SATA y esta tarjeta trae cuatro, trae cuatro en la parte de ahí, a un ladito de ese, pero dice ASRock a un ladito, esto es un cuadro, no, o sea en la parte de atrás por ahí están los puertos, no, ni se los alcanzan a ver ok, ahora, el problema aquí es que cuando tú pones la M2, uno de esos puertos se cancela ok, y te quedan tres hábiles, incluso en el manual te lo dice dice, en la parte de abajo, el M2-2, que es la parte de abajo SATA, y SATA 3.0, bueno, es SATA, esta es un poquito difícil, a ver otra vez el M2-2, coma, SATA 3-3, con Divinos Corses, bueno, no, no, está, está, está en portugués creo, italiano, italiano, ok, pero lo que dice ahí básicamente es que comparten, ok comparten la línea SATA, por lo tanto estos que están aquí es SATA 1, SATA 2, SATA 3-3, SATA 3-4 son cuatro puertos, si tú conectas la M2 en esa parte este puerto que está aquí en la esquina, el SATA 3-3 va a deshabilitarse automáticamente, ya se cuenta como si no lo tuvieras entonces, esos son los problemas que a mí me pasaron que fueron súper fáciles leyendo el manual de instrucciones, pero sin embargo no lo encontré en lo que viene siendo YouTube, en ninguna otra página, pero aquí les doy una explicación rápida por si ustedes llegan a configurarla, a comprarla o que les llegue a fallar esos son los tips que les doy en cuanto al almacenamiento y sería todo, que tengan un excelente día, ya saben, aunque sea un video express se me bañan, se cuidan, nos vemos, bye